Música Hemos trabajado una vez las obras que en torno a los espíritus van a representar mañana en el auditorio a partir de las 8 y media, que es la danza macabra Nosotros hemos trabajado los temas, la instrumentación, hemos llegado a hacer incluso el tempo en algún xilófono de madera y hoy los propios músicos que van a tocar, que son profesionales el director, que es Carmelo, que se ha blindado amablemente a venir y Miguel, que es profesor de la banda os van a explicar un poco, os van a engranar esta obra que tiene a los muertos un poco como eje central, a los esqueletos, en fin ya ellos cuentan un poquito más, ¿vale? Muchas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Bien, como han hecho otros tíos, mi nombre es Carmelo Soy el director de la banda sinfónica municipal de Tomare, que es vuestra banda al fin y al cabo y Miguel es trombonista profesional, hace dos instrumentos y eres profesor en la banda sinfónica Antes de empezar con la presentación y explicaros un poco, me gustaría explicaros un poco cómo hemos estructurado este ratito que vamos a echar con vosotros que esperamos que sea muy agradable y me gustaría también deciros que, bueno, sin contravenir ninguna indicación que den vuestras profesoras toda la gente que quiera preguntar algo, que levante la mano y nosotros estamos no solo encantados, sino además deseando poder responder cualquier cosa que os surja o cualquier duda que tengáis, no os quedéis con ninguna duda Bien, nosotros, como ha dicho Rocío, tenemos varios conciertos a lo largo del año y el siguiente que tenemos es el concierto de Santa Cecilia, que es mañana y que está dedicado a la música de los muertos a la música de los espíritus Como sabéis, muchos de vosotros, pues la celebración de Halloween, que es lo más actual o celebraciones parecidas que se hacen en la actualidad en torno al día de la víspera de todos los santos no ha sido siempre así durante la historia han cambiado mucho y también han cambiado mucho la música y las artes alrededor de esa festividad, de esa conmemoración y lo que tenemos nosotros en el concierto de mañana es una muestra de cómo ha sido esa evolución a lo largo de la historia con músicas que siempre han sido... ¿Está sonando algo por aquí? Sí, es que suena esa cosa Suena en general, no, vale Sí, pero a lo mejor le podemos bajar el volumen Vale, podemos quitar el volumen La conozcáis y que, bueno, también nos gustaría invitaros a que los que todavía no hayan decidido un contacto con la música a nivel de tocar un instrumento durante más de un curso y tal después que os animaseis a entrar en la banda y a recibir clases y a disfrutar de la experiencia de la música ¿Aquí alguien tiene duda de que de la música se puede vivir? ¿Alguien conoce a músicos que vivan de la música? Gente que se dedique a tocar, a cantar y que vivan de eso como el que estudia medicina o el que estudia arquitectura ¿Alguien conoce a la persona? Tu primo es músico ¿Y dónde trabaja tu primo? No lo saben, pero es músico Muy bien, mucho que se dedique a eso Hay casos que los tenemos todos los días en la tele Por ejemplo, no sé, ¿Algún cantante con usted? ¿Algún cantante con usted? ¿Algún cantante con usted? ¿Eh? ¿Algún cantante con usted? Un montón Seguro que los cantantes favoritos y famosos y tal nuevamente se puede dedicar a la música con esto Pero no he querido incluir aquí con intención un grupo del tipo rock, pop o flamenco Me he querido centrar en la formación, digamos así, en la formación reglada Esto lo pongo entre muchas comillas porque Ahora, por ejemplo, hay también un grado superior en música del flamenco En música del flamenco Y también se puede obtener un título superior de música estudiando flamenco Pero me he querido centrar aquí en las enseñanzas tradicionales y regladas También se puede uno dedicar con su grupo a hacer música como la que normalmente se escucha en la tele Música pop, música rock, música étnica, música de muchos tipos Pero aquí está la información reglada con la que uno puede dedicarse profesionalmente a la música Me he parado a hacer dedicar esta palabra que está aquí porque no sé si sabéis lo que significa Freelance ¿Alguien sabe lo que significa ser músico freelance? Ser músico freelance significa que el músico no tiene un sitio donde toque permanentemente Y va tocando allí donde lo necesita, donde necesita un aumento, donde necesita de su especialidad concreta Y pues esta semana toca en Madrid, la semana que viene en Barcelona y la otra aquí en Tomares Un ejemplo de músico que combina su clase de música en la banda sinfónica con la actividad como Freelance Lo tenemos aquí, que es Miguel Miguel además es un troponista multidisciplinar que lo mismo toca música antigua, que lo mismo toca clásico Que es lo mismo que también son finitos en el jazz y en la música del flamenco Entonces, eres un ejemplo muy claro de Freelance Ahora vamos a tocar distintos tipos de música con Miguel Alvarado Bien, un poquito de cómo es tu vida como trombonista profesional y tocarse alguna pieza de diferentes vestidos Bueno pues, como has dicho Carmelo, la vida del músico es una vida que requiere muchísima dedicación Es algo que te tiene que encantar porque si te quieres dedicar a ello profesionalmente Vas a estar, es un modo de vida, no es un trabajo que tú hagas y luego desaparezca por la tarde Y de que puedas olvidarte, es un trabajo en el que siempre tienes que estar Y bueno, yo como ha dicho Carmelo, me dedico a muchísimos grupos diferentes de música Y cuando alguien se lo curra, cuando alguien trabaja mucho, al final, siempre todo tiene sus frutos Y siempre vas a obtener la recompensa en forma de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo toco, ahí desde que toco con Falete, por ejemplo Que es un estudio de música que no tiene nada que ver con, como en el Sembrero del Solobo, en la Academia Bach Que eso es con otro instrumento muy parecido a este, pero más antiguo Que se llama Sacabuche, que es un trombón, pero que llega hasta aquí más o menos, desde los más pequeñitos Luego también tengo un quinteto con el que, un quinteto de instrumentos de viento metal como este Con trompeta, trompa y tuba, bueno, y trombón Que también hacemos conciertos en diferentes situaciones, en diferentes eventos Y es un poco, mi vida es así, mi vida es, todas las mañanas me despierto Y tengo que estudiar mi técnica para mantenerme en forma Y luego tengo que estudiar diferentes repertorios de los diferentes grupos a los que tengo que responder Y nada, la verdad que es una vida divertida, en cierto modo, y variada Porque viajo mucho, lo que me ha dicho Carmelo, a lo mejor un día estoy en, un día toco aquí en Sevilla Al día siguiente tengo que tocar en Madrid, a los dos días tengo que estar en Barcelona Luego tengo que estar a lo mejor en, bueno, en Alemania también he tocado con un grupo de jazz Entonces, bueno, a veces puede ser agobiante, pero bueno, como uno también, uno si adquiere un buen nivel Puede también decidir cuando trabaje y cuando no, hasta cierto punto, ¿sabes? Cuando uno se ve saturado puede decir, bueno, voy a dedicarme más a mi propio estudio personal A ver a mi familia, a ver a mis amigos, ¿sabes? Que también uno elige cómo quiere desea su vida como músico Y, bueno, por ejemplo, también existe una rama más estable, ¿no? La que ha dicho Carmelo, que no es la mía, de momento Pero es una rama más convencional y estable, ¿no? Como adquirir una plaza en una orquesta simpónica o en un conservatorio Y eso es un trabajo más parecido Aunque, bueno, normalmente siempre se combina con el otro tipo de villa Y al final uno acaba teniendo su trabajo fijo y aparte hace los trabajos que le gustan, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la música, la música, se puede vivir de la música Y se puede vivir de la música como uno quiera si está dispuesto a trabajarse Y ese es el resumen Bueno, voy a demostrar un poquito lo que hago, ¿no? Eso, me dedico a diferentes tipos de música, entonces, bueno, empiezo con algo clásico, quizás Perfecto, muy bien Vale, primero voy a encargar Voy a tocar el principio de un prenubio de Bach Que está escrito, bueno, se suele tomar como un violonchel Está escrito para el violonchel, pero bueno, como es un instrumento tenador como este, pues... Esto, ¿no? Bueno, ¿no? Bueno, volvar bien Kulpo, ¿no? educational Sesma �� Muy bonito, os animo a que aprendáis y bueno, ¿conocéis por ejemplo Bobbi and Rhapsody a revisar la película de cine? ¿Lo conocéis? ¿Eh? Podemos irme a este y ha tocado un poquito también de Bobbi and Rhapsody, ¿no? Sobre el programa, sobre la música, sobre la actividad del músico profesional. No sé si lo he comentado antes, ¿el concierto es el inglés? El concierto es mañana sábado a las ocho y media en el Auditorio de Tomar. Voy a poner aquí el cartelito. La entrada es libre hasta que se complete el aforo del Auditorio y el concierto empieza a las ocho y media, la cuenta de entrada de venta es de las ocho menos cuarta por semana. Gracias por ver el video.